Bueno, primero muy contento y agradecido por mis pares que me han designado como presidente de esta comisión, que lógicamente tiene una relevancia y una importancia del sector de donde provengo como representación desde el punto de vista de los trabajadores, la representación sindical y también sabiendo que hemos tenido hasta hace muy poco tiempo la presencia de otro dirigente sindical al frente de esta comisión como el diputado mandato cumplido Enrique Paredes. Nos ha quedado un arduo trabajo, tenemos por supuesto temas muy importantes y de relevancia para la provincia, como es el tema del teletrabajo, la ley del teletrabajo provincial, que lógicamente va a ser una cuestión de expectativa para este año, en la cual tenemos que ser plural, tenemos que tratar de integrar a todas las organizaciones para que puedan participar y efectivamente sacar algo que sea contundente y que les sirva por supuesto a todos los empleados de la administración pública provincial y también implementar algunas cuestiones relacionadas a lo que es el delegado gremial de base, una ley sancionada el año pasado, que es un premio que lo va a otorgar la legislatura, que eso seguramente nos va a llevar también un tiempo de organización junto con la presidencia, así que creo que tenemos una agenda importante de trabajo, hay temas que ya actualmente están en la comisión y que han generado repercusiones sociales que también lo vamos a generar desde el debate, de la audiencia pública, de todo lo necesario para buscar la mayor transparencia posible y seguir esta línea de trabajo que se venía llevando los años anteriores.